Luego de llevar a cabo la revisión de 54 refugios temporales en caso de huracán, el director de protección civil Félix Díaz Villalobos manifestó que se encontraron irregularidades en 11 escuelas, mismas que serán sustituidas por otros planteles educativos. El problema mayor que encontramos es en lo que son los sanitarios, la mayoría de... fueron 11 escuelas que no servían los sanitarios, el sistema hidráulico estaba en mala situación, hay otros que las ventanas están... les faltan muchas persianas, están rotas, puertas que no hay, entonces esta situación pues sí son cuestiones graves y que no sabemos si pudiesen ser corregidos a corto plazo. En entrevista el funcionario manifestó que conforme a lo previsto se pudieron evaluar los centros de estudio, sin embargo si hubo las observaciones sobre las instalaciones que servirían como refugios anticiclónicos en caso de llegar un huracán a las costas quintanarroenses. Ya tenemos la lista de refugios y que los ciudadanos determinen que si viven en una vivienda que no es de material, que no resiste los vientos, pues ya determinen cuál es su refugio más cercano para que vayan evaluando dónde van a llevar sus pertenencias, dónde van a llevar su mascota, si van a ir al refugio temporal, pues que sepan que hay que llevar agua, alimentos, y que tengan todo listo porque es más importante ya determinar en familia y con los vecinos las acciones de prevención. El titular manifestó que las personas que corren más riesgo en caso de que un fenómeno natural de grandes proporciones atraviese la costa son las que se encuentran en las zonas irregulares y que habitan casas de cartón, ya que los fuertes vientos pueden derribarlas. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.